Habiendo tantas opciones para subir tu música a Spotify, ¿por qué habrías de usar DistroKid? ¿Por qué no Amuse? ¿Por qué no Bandcamp? ¿Por qué no CD Baby y todas las demás que hay? Habiendo tantas opciones. Bueno, te voy a dar mi opinión por la cual deberías de usar DistroKid porque creo que es en mi experiencia lo que más me ha servido a mí y lo que al principio yo estaba un poco escéptico ya después de pasados más de 6 años, desde 2016 desde 2016, no importa en qué año estés viendo esto, son mucho más de 6 años desde 2016 yo saco música a través de DistroKid y me he hecho una gran cantidad de música tengo más de 150 lanzamientos, bueno, cada 150 sencillos, 150 canciones en DistroKid que al principio pues realmente yo lo hice como por una especie de hobby o algo así no pretendía lograr alguna carrera grande musical, no tengo una carrera grande musical pero pues ya cambiaron las cosas y es precisamente lo que quiero hablar en este video bueno, al principio estuve buscando mucho tiempo en dónde sacar mi música, fuera gratis ¿por qué gratis? porque en ese momento no tenía lana para pagarme suscripciones mensuales o anuales o cosas así te estuve buscando y buscando y buscando y todas las distribuidoras que encontraba pues obviamente tienen que tener algún modelo de negocio y este modelo de negocio era del 20 al 30% de tus regalías ellos se quedaban y editaban el 70% y subir todos los lanzamientos con ellos era gratis entonces pues a mí me pareció una muy buena idea porque pues en ese momento no estaba generando nada de la música no tenía música en Spotify que yo haya subido y pues bueno, me pareció una muy buena idea ¿por qué dejó de ser una buena idea? porque encontré DistroKid y no me pareció tan caro, no me pareció tan costoso en ese momento pagué creo que 19 dólares porque es lo que pagas más o menos por la primera vez que te registras y si quieren registrar a DistroKid para sacar su música, ahí les dejo el link pero continuamos con el link y esto es un costo anual, o sea en un año no vuelves a pagar esos 19 dólares en México son 400 pesos más o menos y 400 pesos realmente no es mucho o sea incluso teniendo el peor de los salarios te puedes armar 400 pesos, los puedes ahorrar, los puedes pedir prestados y los vas a recuperar o sea no son mucho 400 pesos al año son literal casi casi un peso, un peso al día que tienes que ahorrar para llegar a esa cantidad y poder sacar tus primeras canciones en Spotify con respecto a la lana, bueno al principio de todo esto yo no hice mucho dinero yo hice al caso unos 50 centavos de dólar que llegaban a 3 pesos, 5 pesos en 10 pesos en esa época, o sea 50 centavos de dólares nada, ni siquiera obviamente no se pagó solo los primeros 2, 3 años luego empezó a subir un poco el nivel ya con más canciones en línea, con más cosas, con más contenido pues empezó a subir un poquito más el nivel a 10 dólares, 15, 20 dólares al año que hacía entonces ya podía pagarse sola la anualidad pero porque yo tenía una muy muy pésima mala campaña de una muy mala estrategia de marketing de promoción de mi música cuando empezaron a cambiar las cosas en 2019 con ya muchas canciones en Spotify y con un canal de YouTube que empezaba a crecer, etc, etc pues más o menos me empezaban a escuchar y empezaba a tener que te gustan mil reproducciones al mes y eso ya me dejaba suficiente al final del año como para decir ok, ya se paga sola la mensualidad de esta madre en 2020 con todo el tema de la pandemia y todo ese rollo pues ahí es donde empezó a cambiar la situación yo empecé a dedicarle mucho más tiempo al tema de Spotify y empecé a trabajarle como que más duro y ahí sí empecé a sacar increíblemente logré llegar a los primeros 100 dólares en 2020 en todo 2020 llegaron los primeros 100 dólares en Spotify y donde cambió drásticamente fue en 2021 cuando empecé a promover mis canciones a través de TikTok a todo esto, si quieren registrarse a DistroKid el link está aquí para que lo utilicen y puedan ustedes subir su música y todo ese rollo pero bueno, el link está ahí abajo, lo pueden utilizar o no, no importa lo importante es este story time que estoy haciéndoles para si están indecisos de entrar o no yo he hablado miles de veces sobre DistroKid y es una plataforma que considero que realmente me ha funcionado pero bueno, el punto es que después ya de empezar a usar TikTok para promover mi música porque aparte yo la empecé a subir sin copyright eso es gusto personal, ya tengo otros videos también hablando de eso las ventajas que tiene subir tu música sin copyright pero bueno, al subirla de esa manera empecé a atraer un montón, un montón de streamers a usar mi música y el primer mes, en enero hice 100 mil reproducciones luego 200 mil, bueno como 150 mil luego 200 mil, luego 300 mil y el siguiente mes 400 mil, creo que 450 mil reproducciones fue el pico más alto de mi 2021 luego me mantuve en alrededor de 100, 150 mil, 200 mil reproducciones cada mes en el resto del año porque pues todo esto varía, no podemos contar con que siempre vamos a tener 450 mil reproducciones pero bueno, al implementar esta estrategia de TikTok pues ya empecé a caminar mucho más a gusto con el tema del dinero, ya sacaba unos, no sé, que te gustan unos de 600 a 900 dólares y ya 600 a 900 dólares ya es pasta, ¿no? o sea, ya es buen dinero ya es algo para poder subsistir si no estuviera haciendo algo más que eso ya podría más o menos, cuando menos pagar una pequeña renta en un pequeño departamento o algo así ya podría tener algo como eso no es que lo haga y no es como que viva solo de eso pero ya podrías vivir solo de eso obviamente ya se paga solo el distro kit ¿y qué pasa aquí? que es la razón de todo este video wey, no estoy compartiendo ese dinero con nadie yo sigo pagando 20 dólares que 20 dólares no es, no es el 20% de 600 dólares 20 dólares no es el 20% 500 dólares no es el 20%, no es el 20% de nada de eso cuando empiezas a meterte arriba de un millón de reproducciones en un track o algo así entonces vas a ver que y esto, ¿por qué es importante esto? porque no sabes en qué momento vas a empezar a generar muchísima más lana de la que podrías haberte imaginado yo ya daba por muerto que después de 4 o 5 años no iba a funcionar y simplemente pues lo seguía haciendo porque me gusta hacer música y me gusta sacarla yo ya había dado por muerto esa parte así como de wey, no va a funcionar este pedo si algún día pega pues chido y si no, pues ni modo yo sigo sacando mi música porque me gusta hacerlo nunca lo vi como un ingreso real hasta que me pasó y no es hasta que te pasa hasta que empiezas a ver ya pagué en un solo mes pagué todos los años que he invertido de DistroKid literal, con un solo mes un solo mes que me fue bien y me sobra o sea, ya tengo margen de ganancia y ahora todo lo demás es ganancia y mes con mes mes con mes en vez de que me estén quitando imagínate que ganas 100 dólares con 100 dólares que hagas en Spotify te van a quitar 20% serían 20 dólares estarías pagando 20 dólares al mes si hiciera 100 dólares al mes 600 a 900 dólares al mes y estoy pagando 20 dólares no hay punto de comparación si no se han decidido a entrar a una agregadora a DistroKid a la que ustedes quieran pues decidanse y si no van a usar DistroKid cuando menos que vean que ustedes paguen por un servicio que no les sea demasiado caro y que a la hora de lograr cobrar a la hora de cobrar las regalías les den el 100% de sus regalías eso es todo por el video del día de hoy espero que mi pequeña experiencia les haya ayudado en algo y si no háganmelo saber aquí en los comentarios recuerden ahí está el link si quieren registrar soy Robert Firth y los quiero mucho y nos vemos mañana ¡Gracias! ¡Gracias!